Volvemos a abrir las vías de comunicación, compartinos qué pasa en tu barrio y nosotros lo visibilizamos. Abrimos un nuevo resumen en el buzón de los reclamos. Y miren estas imágenes, qué mal huele la zona de Candia al 2800. Croacas tapadas y una situación que se repite, así nos cuentan lo que está sucediendo en el barrio. Mira, recién destapamos, miren cómo está mi casa. Yo creo que le venía esta mugre. Estas son imágenes de Donado al 800. La denuncia de los vecinos...